Hay un personaje de Watch Dogs 1 que está volviendo en Watch Dogs 2. ¿Quieres saber cuál es? Entonces descúbrelo ahora en Ubi Contesta. ¿Qué onda, Ubi Gamer? Yo soy Marina y hoy hablaremos sobre un personaje ilustre de Watch Dogs 1 que va a volver en Watch Dogs 2. Así es, pero antes vamos con unas preguntas rápidas que ustedes nos mandaron. La primera es de Johan Alexis, que quiere saber si Titanium y Last Friday Night están confirmadas en Just Dance 2017. Johan, esas dos canciones no están en la lista de canciones que ya anunciamos para esa entrega. Pero ya salieron muchas canciones y están geniales. Además, con el paquete Unlimited tendrás acceso a las canciones de entregas anteriores y en nuestra página en Facebook podrás acompañar semanalmente los videos de preview de las coreografías nuevas. Recordando que el juego sale el 20 de octubre, así que falta mucho por ser anunciado. Deditos cruzados para que esas dos canciones que tú quieres estén en el juego. Nos está preguntando el Lulo. ¿Cuándo saldrá Assassin's Creed The Ezio Collection? La colección con los tres juegos de la saga de Ezio Auditore tiene lanzamiento previsto para el día 15 de noviembre para Xbox One y para PlayStation 4. Muy pronto tendremos más detalles sobre valores, preventas y más. Así que sigue pendiente. Nos están preguntando los requisitos mínimos para jugar Ghost Recon Wildlands en PC. PC gamers que quieren jugar este juego estén preparados porque sí va a exigir mucho de su hardware. Así que apunten los requerimientos. Procesador Intel Core i5 680 de 3.6 GHz o AMD Phenom 2 X4 940 o superior. Tarjeta de video Nvidia GeForce GTX 750 Ti de 2 GB de memoria o AMD Radeon HD 6590 también de 2 GB o superior. Sistema operativo tiene que ser Windows 7, 8.1 o 10, corriendo en 64 bits. Memoria RAM de 6 GB o más y espacio libre en el HD de por lo menos 35 GB. Nos pregunta Hugo Ramírez Marina. ¿Por qué se olvidan de Prince of Persia? Y abajo Spider Frank comenta. Es que el Assassin's Creed está inspirado en el Prince of Persia. Para empezar Hugo jamás olvidaremos ese gran clásico que es Prince of Persia. Sin embargo por ahora no tenemos ninguna confirmación sobre alguna remasterización o hasta un nuevo lanzamiento de la saga. Pero me llamó mucho la atención el comentario de Spider Frank porque es verdad. Dato curioso para ustedes. El primer Assassin's Creed nació de un proyecto de hacer una secuela de Prince of Persia con el subtítulo Assassin. La historia sería sobre un grupo dedicado a cuidar al príncipe cuando era adolescente. Sin embargo la investigación y el empeño que puso el equipo al proyecto fue tanto que decidieron crear una franquicia completamente nueva enfocada en ese grupo de asesinos. Y así nació Assassin's Creed. Y por eso mucho de la jugabilidad de Prince of Persia está presente en Assassin's Creed como el parkour y el sistema de batalla. Todos ustedes que quieren saber si habrá referencias de Watch Dogs 1 en la nueva entrega está confirmado que Raymond Kenny, también conocido como T-Bone, estará presente en Watch Dogs 2. ¿Quién se acuerda de ese hacker? Fue un personaje secundario en el primer juego de la franquicia y el protagonista de la expansión Dead Blood. T-Bone está de regreso en Watch Dogs 2 para ayudar a Marcus y a todo el equipo de Dead Sec como una especie de mentor para el grupo. Por su larga experiencia y su interés en hacking, el personaje tendrá un papel muy importante en la historia del juego. ¿Qué les parece la novedad? Recuerden que Watch Dogs 2 tiene lanzamiento previsto para el 15 de noviembre de este año. ¿Qué clásico de Ubisoft cumple 30 años en el 2016? Cuando se lanzó ese juego, ni yo ni muchos de ustedes habíamos nacido, pero si sabes la respuesta, escríbela aquí abajo en los comentarios usando hashtag Ubiquiz y semana que viene diremos la respuesta correcta. La semana pasada nosotros preguntamos sobre el robotcito que acompaña a Ranch y acertaron los que contestaron que su nombre es Ranch Junior. ¡Qué tierno! Chicos, para dejar sus dudas solo tienen que usar hashtag Ubicontesta. Estamos pendientes de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Snapchat, en Instagram, así que puedes dejar tu pregunta en cualquiera de ellas. Y yo vuelvo la próxima semana con más Ubicontesta. Sobre algún lanzamiento o resmar... Sí, bueno.